Ven que enseguida te presento a un pueblo gigante Donde los laureles gritan fuerte que hay que echar parante Aquí es donde yo vivo men y por si no lo sabes Si entras a buscar problemas voy a ver por donde sale Somos vanguardistas cuenta propia en la isla entera Empezando que tuvimos la primera cochiquera Aquí son las fundiciones, aquí son las galleteras Y aunque no tenemos costa hay bastantes jineteras Tenemos tres cines para un pueblo tan chiquito Pero no funcionan desde la niña de los collitos Si lo crees absurdo y hasta un tanto exagerado Tenemos también la cremería pero sin herado Somos privilegiados, contamos con rock estadio El viejo está igualito, al nuevo le hicieron plagio Se empezó la obra para series nacionales y jamás la terminaron Se perdieron los materiales, ven pa' mostrarte nuestra pista de fútbol del copay Aunque claro llena de pitilla y estiércol de güey Si hoy algo se juega es porque algunos chamaquitos van, chapean ellos mismos para echar su partidito Tenemos un hospital, dos policlínicos, destaco, que bien Solo que no tienen bralula ni es para trapo Un acoducto que se sale en cada esquina Y aunque hay cinco farmacias nunca tienen medicina No se burlen que también tenemos un exil Lo que no tenemos queso, ni yogur, ni leche, en fin Pero estamos avanzando en todo, ya se está pensando En cerebro, eso dicen, pero no sabemos cuándo Pero lo más idónico es que así me gustas Con mil defectos, pero tú me gustas Las retas, hoy noto Te has vuelto un montón de sueños rotos Pero lo más idónico es que así me gustas Con mil defectos, pero tú me gustas Las retas, hoy noto Te has vuelto un montón de sueños rotos Tenemos tres hoteles y ya dos que están en ruina Y lo más probable es que dentro de poco el otro sigue Que no sé por qué le llaman Hotel al que nos queda Si hoy pero hoy la realidad del caso es que nadie espera Pero se avanza poco a poco y que no se discuta Pasamos de tres centrales, ahora no tener azúcar De guaguas locales, a coches con caballo De una fábrica, pues vuelvo a ver la hora en donde hay Este es el pueblo donde las calles son anchas Pero en algunas si yo vine hay que pasar en lancha Y nuestras carreteras con sus bachas obsoletos De pasar en bicicleta te fractura el esqueleto Y tenemos parque nuevo que ya casi se termina Cuando acaben y con suerte al menos lo verán mis hijas Yo solo espero un resultado bien notorio Porque ha demorado más que restaurar al Capitolio Aquí hay iniciativas como en pocos municipios Por poner una vivienda quitamos un parquecito Y a nuestro campismo la grajita decidimos Abandonarlo tanto que lo desaparecimos En las instituciones cuando se nos cantoja Talamos bellos árboles por no barrer sus hojas Esa es la excusa que te ponen esos mequetrefe Pero sabemos la madera le hizo falta al jefe Igual que el tanque, el acueducto cuando lo pintaron La pintura la vendieron y con agua la agrandaron Cuando terminaron todo azul y parejito Luego de un par de aguaceros descubierto el numerito Pero lo más irónico es que así me gustas Con mil defectos, pero tú me gustas Las retas, hoy noto Te has vuelto un montón de sueños rotos Pero lo más irónico es que así me gustas Con mil defectos, pero tú me gustas Las retas, hoy noto Te has vuelto un montón de sueños rotos Ya, ya, ya como en los viejos tiempos En Mr. ABC Con un Pollo López Toxí Toxí Tox pa' mi pueblo Placeta A, B, E, C El Pollo López Ya tú sabes